como están voy saliendo hoy se me antojaron tanto estas papitas se me antojaron de más de más ay ay ya se cayó me antojó tanto como si estuviera panzona pero no estoy en red bull este es el favorito es este miren strawberry en aprica doña carmen no me las quiso cobrar dijo que ya las pagaba siempre doña carmen me chequea bien mucho gracias a doña carmen si ve este vídeo doña carmen la quiero un chingo oh vamos porque le voy a pintar el cabello de mi tía marito without you by my side i feel so vain everywhere i go i see your face but you're not here it's such a disgrace can't help but wonder why did you go i'm drowning in sorrow sinking so low i'm missing you can't you see you were the one who completed me hoy amigos ahora llegué a entrar al trabajo a las 7 y 9 miren bueno por dos minutos más tarde pero a comenzar nuestro día vamos a empezar que tengan un monitoreo y what i feel day by day i'm still counting times through ticking every second on my ear coming home with no happy face is the sign that i really miss you i really miss you i really miss you i really miss you every time My heart's been locked into your heart Without two Hoping you feeling what I feel Day by day I'm still counting Time is still ticking every second of my ear Coming home with no happy face is the sign That I'm really missing you It's been around a week without you It's more than I can live alone without your touch And maybe now I'm feeling lonely and that's not good Will it be forever been around a week without you It's more than I can live alone without your touch And maybe now I'm feeling lonely and that's not good Will it be forever I'm feeling lonely and that's not good It's been around a week without you It's more than I can live alone without your touch And maybe now I'm feeling lonely and that's not good I'm feeling lonely and that's not good So we're going to get started Let's go 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 Here's my friend Look Now I'm going to get a beer Everything Everything Why? Why? What do you want? play Only play Only play Yeah No chips? Nothing? No I had a couple Just one? Alright Uh What are you doing over here? Huh? What are you doing over here? Landry ay no todo el mundo me conoce ya no puedo andar escondido ni nada porque donde quiera me conocen dos por cinco y el three pack no no me ando comiendo un hot dog del 7-eleven porque apenas eché la lavadora y de aquí que esté van a ser con media hora de que es lo que seque de aquí en lo que todo son las 5 y 19 me voy a venir yendo de aquí como a las 8 y algo y yo tengo hambre y es lo que me estoy comiendo un hot dog que engadera por eso no vamos a echarle de uno por uno come on hombre loco ay no al lado de mi están unas personas que no traen desodorante no mames huele bien feo pero feo 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 acabo de comer y se me revolve el estomago de un gacho no hay a las pinches llaves saben que se me olvidó arrimar los canastos a donde estoy yo a veces no me los mueve no me los agarra vamos a ver ay no que enfados venía a lavar excuse me me olvidó mover los canastos tengo una, dos, tres, cuatro cinco con lo que está ya a ver si no se me olvida siempre dejo unas pero en fin a ver que hacen en el avene de más de gente ay amigos me terminé toda sudada de todo ya me voy a pintar el pelo mañana porque ya traigo un montón de canas otra vez como me salen canas me estoy haciendo viejita bien rápido ya super viejita voy a hacer una foto así am, pm con 7-11 a ver como se ve la foto perro calorón perro calorón perro calorón perro ahorita vecilla la otra la llave se puso chalala chalala in the morning chalala in the sunshine chalala chalala in the evening chalala just for you chalala 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 if your love's gone away just like mine you feel like crying sing along maybe once maybe twice let's try it together some sweet day no one knows you'll return and you'll be ¡Suscríbete! 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 ¿Saben que ahí se puede tapar la luna como un día? Él dijo que andamos en la calle en la noche y me siento como engentada Es que no estamos acostumbrados a salir a esta hora Ya es domingo la mañana, me ando tomando un cafecito con mi papá, mira Qué delicia Está bien mono Y abrí la ventana porque está haciendo bien mucha calor, está bien calientísimo Súper caliente y el aire que tenemos no sirve Tenemos que estar con la ventana abierta todo el día, con esta, con la puerta de la cocina y la otra de allá Me ando a pintarme pero otra vez Vamos a poner peroxido el 20 Y el tinte son 4, castaña en medio Aquí está, miren Lo voy a pintar, nada más que no compré el líquido para las canas Y a ver cómo me queda A ver cómo queda Música 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 Gracias por ver el video.